¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Gracias. ¿Y tú qué haces con mi teléfono, eh? ¿Partuito? Papá, te llamaron y contesté. ¿Ah, sí? ¿Quién era? El contacto decía Bernardo. ¿Bernardo? Ah... Fue uno de los viejos del golf. Ya, pero es raro porque me habló una mujer y me confundió contigo y después me cortó. Bueno, sería la señora. Todos mis amigos saben lo que me pasó, están preocupados. Ya, pero ¿por qué se puso tan nerviosa? ¿Por qué me cortó? Porque son atadosas las mujeres, como te dije, son complicadas. Por eso no quiero una directora para el diario. Ya verás, agarra el ratoncito a trabajar, no te pago para conversar, ¿no? Vamos. ¿Cómo se te ocurre ponerte a discutir con Ricardo? ¿Le va a dar otro infarto? No, que otro infarto, si ese buen ya está bien. Bueno, ese buen está viejo y es cardíaco, acaba de despertar. Dale un ratito, que sea. ¿Qué ratito? ¿Qué más ratito? Ya le he dado suficiente ratito. ¿Entiendes? Mira, si ese buen va y le cuenta a la Inés que él sabía que éramos amantes, que él sabía que estaba detrás de la foto, todo eso, yo no lo juego más. No lo juego más. No te creo. No te creo. ¿Por qué no lo vi? Porque después va a haber otra cosa, y otra, y otra. Lo que tú quieres es estar cerca a la Inés. Si no me mientas. No, lo que yo quiero es que la Inés sepa quién es Ricardo. ¿Ya? Ella es una mujer muy importante y no se merece que yo le mientas. Lo que ella se merece es ser feliz, estar tranquila. ¿Ya? Ricardo acaba de despertar. ¿Tú crees que ella quiere tener más malas noticias? No. ¿Tú crees eso? No, Dolores, yo no quiero que sufra. Pero tampoco puede ser que Ricardo, porque le dio un infarto, ahora todos nos olvidamos a la persona que es. No puede ser. Me da lo mismo. A mí me importa la Inés, que ella esté tranquila. Mira, ¿sabes qué? Pensándolo bien, no sé si sea bueno que ella sepa lo de la foto. Punto. Ah, o sea, tú seguís dispuesta a seguir mintiéndole. ¿Ah? ¿Así querís todas las personas mintiéndole? ¿Ah? ¿Así querís a tu amiga? Bueno, si así evito que sufra. Sí, fíjate. Eso es ser desleal. ¡No! Eso, no. Eso es ser ubicada. Desleal. No me provoque, ¿ya? Por favor. Mira, tú tienes tu vida. Tú tienes a la Antonia. ¡Ánate, Italia! Déjala a Inés tranquila. Déjala a ella decidir qué hacer con su matrimonio. Por favor, déjala tranquila. Y si ella necesita saber lo de las fotos algún día, yo se lo voy a decir. Pero ahora, déjala tranquila. Beatriz, ¿cómo se te ocurre llamarme al celular? Perdóname, mi amor. Perdóname. Pero estaba tan preocupada. No había sabido nada de ti desde que despertaste y no me has llamado. Si no te he llamado es porque no he podido. Además, me imagino que Javier te tiene informada, ¿no? No, 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 no. Te juro que no, Javier. Tampoco he sabido mucho más como no ha podido ir al diario. Solo supo que despertaste del coma. Bueno, estoy recuperándome de a poco. ¿Cómo está Camila? Bien. Ahí está tu hija, preocupada por ti. No entiende por qué no puede ir a verte si estás enfermo. Bueno, dile que la llame, que pronto la voy a ir a ver. Dile que estoy de viaje, como siempre. Y te voy a depositar la plata del mes pasado. No te estoy llamando para pedirte plata, Ricardo. Sí sé, gatita. Ya me voy a aparecer por la casa. Por favor, ven. ¿Sabes qué? Javier. Javier me tiene muy preocupada. Él cambió mucho desde que lo echaron del diario. Y la verdad, no sé en qué anda. ¿Tú sabes que ese tal Álvaro? El director del diario lo ha venido a ver un par de veces a la casa. ¿Así? ¿Por qué? No lo sé. No me ha querido decir. Pero yo creo que él anda en algo... en algo raro. Yo, la verdad, tengo un poco de miedo, Ricardo. ¿Por qué no vienes y hablas con él, por favor? Quizás si le ofreces un trabajo en otra parte, él podría estar más tranquilo. Ya, cuando vaya por ahí, vamos a conversar. Ya, un beso. Y otro para Camila. Chao. ¿Con quién estabas hablando? Con Ricardo. ¿Y por qué me estás acusando? ¿Ese viejo no es mi papá? A ver, ¿qué te pasa a ti, Javier? Está cada día más insolente conmigo. ¡No se metan mis cosas, señora! Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se met werden conmigo. No se meten conmigo. No se meten conmigo. No se meten conmigo. en mi casa en este momento con mi hijo. Pero tú nos vas a ayudar a nosotros. O sea, la Monse va a ayudar a todos. A ver, perdón, pero yo pensé que esto está de mi parte. No, mi amor, yo estoy de tu parte. Eso no quiere decir que yo no tenga una opinión al respecto. Sí, a ver, Cata, mira, vamos a esperar que llegue Pablo. Sí. Vamos a hablar los cuatro, porque la verdad, los juicios son largos y además muy caros. Sí, es verdad, es verdad eso. Permiso. Adelante, por favor, te estamos esperando. Hablando del rey de Roma, el chanta que se asoma. Me están pelando. Espero que sea para algo bueno, ¿ah? Eso espero. Toma asiento, Pablo. Tienes una hora de atraso, Pablo. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Estaba buscando trabajo, ¿ah? Oye, por favor, yo vengo en son de paz. Si vamos a hablar, espero que sea así. Por supuesto, eso es lo que queremos. Asiento. Permiso. ¿Cómo está tu brazo? Mal, mal. Me duele, pero no me puedo quejar porque nadie me cree. Bueno, te lo agradezco. ¿Empecemos? Sí. ¿Y esta sorpresa? Hola. ¿No me avisaste que venía? ¿Tuviera preparado algo para comer? No, no importa. Ahora cocinamos algo. Hola. ¿Y qué te pasa? Nada. Tuve un momento muy desagrable. Hoy día Ricardo fue al diario y volvimos a discutir. Pero bueno. Pero si yo te dije. Te dije que te fueras de ahí. Que dejes de hacerle favores a esa gente. Pero mira, mi favor, mira, mira. ¿Ves? Ya me fui. Me fui, me fui al diario. Chao, se acabó. Por fin, por fin vamos a poder alejarnos de todo esto. Vamos a poder retomar nuestras vidas, mi amor. Mi amor, tenemos los pasajes. En una semana más nos vamos. Chao, chao. Qué maravilla. Te juro que hasta respiro otro aire. Ya estoy. Ay, qué bueno. Vamos a poder olvidarnos de todo lo malo que nos pasa en este país. Sí. Tú tienes tu vida. Tienes a la Antonia. Haz a la Titalia. Déjala, Inés, tranquila. Déjala a ella decidir qué hacer con su matrimonio. Por favor, déjala tranquila. Y si ella necesita saber lo de las fotos algún día, yo se lo voy a decir. Ya. Sí. Qué alegría, qué alegría. Se acabó todo esto. Nos vamos. Nos vamos. Eso es que va a ser una anécdota en nuestras vidas. Ni siquiera nos vamos a acordar de que vivimos en Chile. Ay. Mira el mensaje que me llegó. Mira, tú no me vas a agradecer. Es solo que alguien ha dejado me acasa a este tipo que no. ¡No alcance! Me cae ese mancuendo, no más. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? ¿Qué pasa? Que nadie te cree tu lesión. Por supuesto que no me crees porque tú no estuviste ahí, no viste lo agresivo que fue conmigo. Apenas te toqué, Pablo. Sí, es verdad. Apenas te tocó. Ah, o sea que ahora más encima lo vas a defender. O sea, ¿están todos en mi contra? Ah, no. Yo voy a exigir entonces que esté mi abogado aquí presente. Ay, por favor. Por favor, ¿de a dónde vas a conseguir tú un abogado si estás cesante? No tienes ni uno. Ajá. Federico. Federico va a ser mi abogado. ¿Sabes qué? Voy a traer los exámenes. Y te voy a meter preso por lesiones graves. ¿Me escuchaste? Y a ti te voy a acusar por la iglesia. ¡Por adulterio! Se acabó. Se pasó. Bueno, evidentemente lo perdimos. Estamos frente a una persona enferma. Un poquito idiota también, perdona, Cata. Entero idiota, Monse. Ya, pero por favor, no lo pelen. Si él igual es mi mar... O sea, él es mi ex marido. Ah, ya, Cata, córtala. ¿Sabes qué más? Ya, me cansé. Yo voy a ir a mi casa y ustedes dos se van a ir a tirar. No, Álvaro, esto me está dando mucho miedo a mí. Yo no entiendo por qué tanta insistencia. ¿Qué es lo que quiere este hombre? ¡Plata! ¿Qué va a querer? Plata, plata, eso. Pero ese cuento no era que se había acabado. Sí, yo también pensé lo mismo, pero claramente este buen es insaciable. Quiere más, más, más. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? ¿Qué hago yo si vuelvo acá a la puerta, empiezo a tocar el timbre y estoy sola acá? No, no, mi amor, mi amor, tranquila. ¿Ya? Eso no va a pasar. No va a pasar. No, ¿para dónde vas? Voy a hablar con ese machazo, a ver. Sí, espérate, mamá. No, Álvaro, ¿qué va a hacer? No, no, no hagan la acera. Así ya nos vamos a ir de Chile. Sí, tranquila, tranquila, ¿ya? Quédate tranquila. No voy a hacer ninguna estupidez. Pero que te quede claro, yo no me voy a ir de Chile sin antes sacarle la cresta a ese hueón. Pero quédate tranquila, espérame acá. Álvaro, ¿para qué? ¿Para qué? Aló, Javier. Está bien, weón, ¿sabés qué? Me ganaste. Quiero negociar contigo. Eso sí que tengo cinco palos, ni un peso más, ¿entendiste? Veo que no estamos entendiendo. Bien, entonces juntémonos ahora en el mismo lugar donde te pasó los 50.000 dólares. Ahora mismo. Perfecto. Ahí voy a estar. Y no te voy a molestar nunca más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué venís con esa cara? Con esa energía, mía. ¿Qué pasó ahora, weón? Poquita cosa, entrando ahí como perro apaleado. ¿Qué pasó, weón? Octavio me va a contrademandar. Era obvio, weón. Oye, es la estrategia evidente. Te dije que iban a tomar esa estrategia. No, 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 no. Pero es que lo que pasa es que hay un detalle. ¿Qué? La Monce tomó el caso. ¡Uuuh! La Monce tomó el caso. ¡No! Bueno, esa mina es bravísima. Además, que no te quiere. Te va a hacer parir. Cagaste, weón. Cagaste, cagaste, cagaste. ¿Cómo? ¿Cómo cagaste? ¿Cómo cagabos? O sea, tú eres mi abogado. Viejo, no cuentes conmigo. Yo me salgo de ese caso. Pero tú no te puedes salir de nada. Tú eres un capitán. Te tienes que ir con tu barco. Oye, yo me puedo salir. Además, que tú no me estás pagando un peso, weón. ¡Ay, me muevo! Con la cuestión materialista, la plata, la plata, viejo. Y las emociones. Y el amor, cariño. Trata de esa weón. Ese caso no tiene ninguna posibilidad de ganarse. Además, que está la Monce y yo no voy a competir con ella. Basta. Ah, chuta. ¿Y cómo no me dijiste antes, entonces? Bueno, porque la situación era distinta. No estaba la Monce. Yo me salgo de esa weón. Olvídate de mí. Bueno, ya está bien. Escúchame. Estuve pensando algo que podemos hacer. Algo súper extremo. ¡Súper extremo! Pero me tenés que ayudar. Tú tenés que ayudarme. ¿Qué? ¡Québrame el brazo! ¿Inés? Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bienes tú? Bien también. ¡Qué bueno! ¿Tu papá? Pensé que estaban juntos. No. No, de hecho, yo no lo he podido ubicar. Si no, está aquí donde está. Chuta, no tengo idea de dónde está. ¿Le habrá pasado algo? No. No, no, no. Está ahí loca. Mira, déjame llamarlo. Sale el bolsón. Hola, papá. Soy Germán. ¿Nos puedes llamar, por favor? Estamos preocupados por ti. Besos. Chao. ¿Qué hacemos? Mira, siéntate. Va a estar todo bien. Tu papá, después de lo que pasó, no puede desaparecer de esta manera. Mira, mi papá es así. Tiene que haberse quedado sin batería en el teléfono. Eso es todo. Va a llegar en cualquier momento. Vienes, tranquilo. Yo ya estoy espiritual. Te juro. Mira. Vienes, en serio. Calma ante todo. Porque mi papá está bien. Ya lo peor pasó. De hecho, hoy día en el diario trabajó muy bien. Bueno, entre comillas, bien. Pero funcionó. ¿Qué pasó? Se agarró con este hueón de Álvaro. No hay caso. ¿Cómo lo entiende? Ricardo está convaleciente. Tuvo un infarto. ¿Cómo se le ocurre pelear con él? Sí, sí, la misma cuestión le dije yo, pero... Mira, ¿sabés qué filo? Álvaro se da del diario, se da de Chile, incluso se da de Italia. Así que no lo vamos a ver nunca más. Ojalá se fuera mañana. Ojalá nunca hubiera llegado a Chile. Maldito el día en que tu papá lo contrató en el diario. No contesta. Pero tú me estás pidiendo que te quiebre el brazo. ¿Qué brazo? ¿Qué cajando? ¿Cómo te estás quiebrando el brazo yo? ¡No! ¡Quiebra mi brazo! ¡Quiebra mi brazo! ¡Me va a oler a mí, no a ti! ¡Ya quiebre! ¡Hueón! ¿Qué estás quebrando el brazo yo? Le tengo miedo a las arañas, a los ratones, a ver una gallina, salgo corriendo. ¡Déjate de huevar, hombre! ¡Déjate de huevar! ¿Qué te crees, hueón? ¿Qué crees este cabro chico que se perdió el cañón del Colorado dando punta bike? ¿Qué te crees que el hueón de 127 horas baja el brazo? ¡Ridículo! Además, ¿qué si nos pillan? Ahí sí que estamos cagados. Eso es gravísimo. ¡Pah! ¡Ya está bien! ¿Qué hacemos? Tú me dijiste que me hiciera la víctima. ¡Ah, no! Tenés que hacerte responsable de esto. No, no, sí, yo te dije que hiciera la víctima, pero no el herido. Tú sobre reaccionas, eres exagerado, eres un histérico, hueón. ¡No, soy un histérico! ¡Eres un histérico! ¡Soy un alumno aventajado! Eso es lo que pasa. Tú me dijiste que hiciera algo y yo fui mucho más allá. No sé qué hacer, no tengo idea, no sé qué hacer. Federico, por favor, dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que tú ya topaste fondo, no hay nada más que hacer. Lo único es que llegó la hora de confesar. ¡No, soy un alumno! Bueno, acá estoy. ¿Tranjiste la plata? Sí, obvio, sí. Quiero que esto va a terminar una vez por todas. Podría haber sido antes. Bueno, por lo menos esta va a ser la última vez que nos vemos. Sí, tranquilo. A mí no me gusta hacer estas cosas. No, es verdad, porque vive una rata. Y a las ratas generalmente les gusta hacer este tipo de cosas. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? No, es lo que te merecí. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Ahora todos van a saber la verdad. No, 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 no me vuelvas a amenazar, concha de tu madre. Todavía tengo la foto. La voy a mandar a todos los diarios. ¡No, no, no! ¡Vete por el dinero! ¡No, no! ¡Vete por la... ¡Vete por mí, concha de tu madre! Te agradezco, no te mato, porque ganas no me faltan, concha de tu madre. ¡Vete por fuera! ¡Vete por la 가져la! ¡Vete por laorsa! ¡Vete por la世界! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, Álvaro? Ya, pues, respóndeme. No me tengas con esta angustia. ¿Te juntaste con Javier? Sí. Sí, me junté con él. ¿Y qué hiciste? Le saqué la mierda. Me cago el saqué de la mierda. No, si se nota, pues. Mírate. ¿Ya? ¿Y ahora estás contento? ¿Eso te pone muy feliz? Sí. ¿Sabes qué? Sí, fíjate. Porque ese hueón no nos va a molestar nunca más. ¿Sí? Álvaro. Estas cosas no se solucionan con combo. No sé. Pero por lo menos me saqué las ganas porque tenía unas ganas de darle la chucha y le pedí tan fuerte. ¿Sabes qué? Por lo menos ahora se vuelve a pensar dos veces antes de acercarse a nosotros. ¡Dos veces! Ojalá no te equivoque. Ojalá no sea un error lo que hiciste. No, no, no pasa nada. No pasa nada. Piense esto, mira. Era lo último que me faltaba hacer en Chile. A ver, no fue muy tranquilo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya. Mi amor, por fin, me tenías preocupada. No me contestabas el teléfono. Ah, sí. Me lo tenía en silencio. ¿Qué es así, mi amor? Fui al golf. ¿Al golf? Sí. ¿Cómo se te ocurre? Es que traté de practicar porque... Pero por favor, si te vienes levantando. No, pero que el doctor dijo que quería ejercitar el brazo. Pero con un kinesiólogo, mi amor. Bueno, pero tampoco me resultó. Si al final lo hice, lo único que hice fue conversar. Ricardo, por favor, mírame. Tú vienes saliendo de una situación muy complicada. Estuviste a punto de morirte. Sí. No te puedes dar el lujo de exponerte a esto. Sí, sí. ¿Ya? Perdón, perdón. Perdón. Y la próxima vez que quieras salir, por favor, no te desaparezcas. Contesta al teléfono. Sí, mi amor. Disculpe. Pensé lo peor, te juro. Disculpe. Ya, vamos a comer. No, 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 no. ¿Le puedes decir a Elvira que me suba una bandeja? ¿Viste que se te pasó la mano, Ricardo? No, pero estoy un poco cansado. ¿Se te pasó la mano? ¿Te comió? No, ¿qué voy a comer? Si te estás esperando. Dígale que suba dos bandejas y comemos acá y regaloneamos un poco. ¿Pescado o carne, mio? Eh... Pescado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? El cansancio, nada más. El esfuerzo. ¿Seguro? Sí, mi amor. ¿Quieres que llame al doctor? No, 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 no. Tráigame algo para comer. Tengo mucha hambre. Bueno, eso es una buena señal. No. Eso, despacito. ¿Otra, viste? Qué guapo quedaste. Te voy a esperar abajo para que tomemos desayuno. Bueno. ¿Ya? Beatriz, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa? Me acaban de... de venir a avisar que... que Javier... ¿Qué pasó con Javier? Que Javierito está muerto. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! Tú vas a tomar el caso de la modelora. ¿Qué te pasa? Con todo lo que defendiste, el prestigio, este estudio, ¿qué te pasó ahora? Dolores, entiende, es una estrategia. ¿Tú? ¿Tú una estrategia? Sí, es una estrategia para arreglar la cagada que se mandó Federico. Esa modelo nos está demandando por televisión. No, así sé. Están hablando de mí, ¿sabes? Sí, claro. ¿Pueden dejar de hablar de ella? Claro que sí. Estamos hablando de la cagadita que te mandaste con esa modelo. ¿No será al revés, por favor? No, yo la estoy defendiendo porque tú la embarraste al traerla a este estudio. ¿No será que tú te mandaste la cagada al tratarla como la trataste? No está demandando por discriminación. Y yo no encuentro toda la razón. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, la trataste pésimo. Yo te vi, la trataste muy mal a ella. Perdóname, pero estaba aquí encima de mí el escritorio. ¡No, no, no! ¿Cuántos clientes han estado arriba de tu escritorio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¿Ah? No sé, Federico, esto no está resultando. Esto no está resultando. Tienes razón porque aquí hay gente que a uno no lo oye que trabajar. Voy a ir a trabajar ahí donde voy a atender. Sí, porque te busiste celosa, te volviste loca, de rabia. ¡Celosa! ¡Celosa! ¡Esa mina que no tiene ni siquiera una neurona! ¡Déjame loco! ¿Entendiendo? No está resultando. ¿Qué cosa, no? Tu trabajo aquí. ¿Cómo no? No entiendo qué pasa, ¿no? No entiendes, te cuesta. Ya. No está resultando. A ver. Muchas gracias, muchas gracias por venir a salvarnos, por ayudarnos. Lo hiciste bien, ¿sí? Pero ya es hora que te vayas y nos volvió así que este aquí no me ha llegado. Discúlpame, pero mi contrato todavía no se termina. ¿Qué contrato? Es verdad, no tengo contrato. Yo te podría demandar, pero no lo voy a hacer de una buena onda, ¿no? Federico. Gracias, te lo agradezco, pero es hora que te vayas al piso de arriba. Adiós. Mira tú, me llaman para que yo les apague un incendio, les apago el incendio y me echan a la calle como un perro. Las dos son así, frías, chéreas, como un muro de hierro. Como dos pingüinas, pero estás tan solas como un déo, ¿no? Y la pesca de los dos. ¿Ah? ¿Muerto? No entiendo, Beatriz. Yo tampoco. ¿Qué pasó? El niño no llegó a dormir en la noche, pero me di cuenta de día en la mañana. ¿Y quién te avisó? Un carabinero. Me vino a avisar que lo encontraron tirado en un estacionamiento. ¿Qué más? Me dijo que tenía que ir a reconocerlo al servicio médico legal. ¿Quiere que te acompañe? Por favor. Es lo que más quiero, pero deben haber periodistas allá. ¿Qué importa? Javier trabajaba en el diario, yo soy el dueño. Es natural que acompañe a un familiar en un casocino. Gracias. Es lo mínimo que puedo hacer. Gracias. Beatriz, yo te quiero. estoy contigo en esto. Te llamo más tarde para ponernos de acuerdo. Un beso. Gracias. Catita. Catita, ¿puedo hablar una palabrita? Por favor, no me hagas ningún escándalo, este es mi lugar de trabajo. No, no, no te voy a hacer ningún escándalo, solamente quiero, mira, que tú hables con Octavio para que le digas que si él se olvida de la demanda, yo retiro la denuncia. ¿Te parece? Y así no nos metemos en un juicio para que conversamos con las cosas. A ver, a ver, perdón, perdón, ¿desde cuándo tú querés solucionar las cosas de manera civilizada? Bueno, la verdad es que yo no tengo plata y esto va a salir muy caro, Catita. Pues lo hubieras pensado antes de estar haciendo denuncia. Pero él empezó, mira cómo me agredió, o sea, ¿qué querías que hiciera? Lo único que se me ocurrió, mira, yo no soy bueno para ocupar los puños, yo me defiendo pero con la cabeza, con mi inteligencia, no puedo ofenderme ni con el cuerpo ni con ninguna cosa agresiva. Sí, claro, claro, ahora te las das La vida lo cambia a unos y la rudeza de la vida me cambió a mí. A mí la vida me ha tratado muy mal, ¿sabes tú? Ah, por eso ya he cambiado. Pablo, qué bueno encontrarte aquí. Mira, nosotros como demandante queremos hacerte exámenes con otro médico. ¿Qué? No, 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 lo siento, yo tengo un médico que es un connotado médico que ha ganado muchos premios en el extranjero y es un gran profesional. Yo no me voy a meter en las manos de ningún matazano solamente porque ustedes no me creen, nada más. Ah, entonces está clarísimo. ¿Qué cosa está clara? No, no entiendo nada. Bueno, está clarísimo que si tú no te quieres hacer los exámenes con otro doctor, quiere decir que no tienes nada y que Octavio no te pegó tan fuerte. Mira, te voy a decir una cosa, tú estás defendiendo a un psicópata. Él se cree el bueno de la película, pero la verdad es que él es una persona agresiva, mira lo que me hizo, me podría haber quebrado entero. ¿Se dan cuenta ustedes de eso, no? Yo le creo a Octavio. ¿Y tú también, Catita? Yo, yo supongo, o sea, creo que sí, sí, sí. Se va a expresar, como si te ocurre, Cata, así es para asustarlo, así que dile a Octavio que no se preocupe. Oye, y... el otro tema. ¿Qué? Ya, no, ponte la pila. Ya, por favor, no me presiones que me pongo nerviosa. Ay, tan estucha, qué bien. sentir mejor es pensar que aún me muero por ti, pues sigue así, a mí ya me da su agua, la verdad. Mi amor, está listo el desayuno. ¿Qué tienes esa cara, mi amor? ¿Qué te pasó algo? ¿Te sientes bien? No, me acaban de avisar de que encontrar muerto un periodista del diario. ¿A quién? A Javier Galtámez, ¿se acuerda de él? Claro, claro que lo conozco, ¿qué le pasó? No está claro todavía, lo encontraron tirado en un estacionamiento. Pero qué horror, sé perfectamente quién es, tú lo querías mucho, tú lo ayudaste, ¿no? Sí, claro, le pagué la carrera, llegó a ser periodista y empezó de junior en el diario. Ay, lo siento, mi amor. Pobre chiquillo. Más encima, Álvaro lo había echado del diario recién. Pero, ¿qué puede haber pasado? ¿Quién te avisó?